Hola, bienvenido y bienvenida a los estudios del canal 15 de Universidad de Costa Rica, donde hacemos para usted televisión con sentido. Esta entrevista ha sido tremendamente difícil lograrla, pero ya, lo logramos. Les presento a doña Zoyla Polio Pacheco. Ella es ingeniera agrónoma, pero también es abogada, es diputada de la República en un inicio por el Partido de Integración Nacional, pero ahora ya diputada independiente. Bienvenida y un gusto tenerla en 360, doña Zoyla. Muchísimas gracias. Y sí, nos costó muchísimo poder realizar la entrevista, pero persevera y vencerás, y aquí estamos. Estoy muy feliz de estar en mi Universidad de Costa Rica. Ahora que entré, los recuerdo de mi época en fitotecnia, toda la matrícula aquí cerca, por el registro, con tarjetas, toda una vivencia y, de verdad, un honor y un placer estar aquí. El gusto es nuestro, aunque la Universidad está un poco desolada, siempre trabajando de manera remota en la docencia, la investigación y la acción social, pero nosotros acá estamos haciendo televisión porque es nuestro deber y somos parte de los servicios esenciales que tiene esta Universidad y el compromiso del servicio público. ¿Cuál fue el mayor desafío que la llevó a la Asamblea Legislativa, doña Zoyla? Bueno, yo estaba en el sector privado, trabajaba en la Cámara de Comercio como directora del Centro de Conciliación y Arbitraje y ya mis hijos estaban grandes, entonces los fines de semana tenía ahí como un bastante tiempo y empecé a plantearme qué quería hacer yo en ese tiempo libre y mi tema de seguridad siempre me ha apasionado y entonces decidí involucrarme con la fuerza pública y hice todos los exámenes para formar parte de la reserva de la fuerza de policía, asistí a la Academia Nacional de Policía, saqué los cursos y entonces era voluntaria los fines de semana en todos los temas de seguridad, cuidábamos al principio parques como la sabana, después ya nos metíamos en barriadas complicadas, después en búnkers, en fin, todas las semanas yo me dedicaba de lunes a viernes a la Cámara de Comercio y los fines de semana esa proyección de voluntariado en seguridad. Cuando me doy cuenta de las necesidades que había de toda una Costa Rica que yo no conocía, empezando por ejemplo con cuarterías que yo no sabía que existían, me di cuenta que había que hacer algo más por el país y se me presenta la oportunidad a través del Partido de Integración Nacional de formar parte de las opciones para una legislatura. Y entonces me atreví sin ninguna experiencia en política, por primera vez pedí un permiso sin gozo de salario en la Cámara, pero como que usted dice, pero en febrero estoy de vuelta. Y me dediqué ese año a trabajar muy fuerte y volviendo muchas de las comunidades donde yo había trabajado las barriadas pobres y para mi sorpresa y alegría pude ser electa diputada llevando en mi mente siempre una agenda, el tema de seguridad y el tema agrícola. Entonces quería enfocarme solo en dos o tres temas importantes, no quería ser una diputada de que hablara de todo y presentara proyectos de todo porque entonces no tiene el foco ni una ruta clara. Entonces mis temas eran seguridad y el sector agrícola. Aunque usted ha sido una mujer en la diputación muy directa y activa y la hemos visto en medios de comunicación refiriéndose a diferentes temas, ya en su llegada a la asamblea como tal, en toda esa gran cantidad de temas que aparecen sobre la mesa, ¿cambió en algo esa hoja de ruta de los dos temas principales que usted traía? Sí, porque me di cuenta que todo está interconectado y que tenía que empezar entonces a estudiar otros temas que no eran muy comunes a mí y buscar asesoría con los mejores que me ayudaran a entender y siempre he tenido, digamos, siempre he sido muy estudiosa, entonces no se me ha hecho difícil porque me encanta aprender y entonces eran como retos nuevos hablar de otros temas que antes no estaban, digamos, en día a día. Conversaba con Francisco de Paula Gutiérrez y él me decía que todo lo que llega a la asamblea y tiene marca COVID lleva un cheque, se aprueba directamente. ¿Usted ha dado declaraciones duras en meses pasados y semanas cercanas alrededor de que hay otros temas importantes y que no se les están poniendo atención? Hace cinco meses cuando el COVID reventó, yo creo que todos los diputados nos focalizamos en los proyectos prioritarios para solventar la situación, pero nos graficamos una emergencia de tres, cuatro, cinco meses. Nunca nos imaginamos que iba a ser de años porque probablemente esto se va a ir un año o año y medio o dos años. Hasta que aparezca la vacuna. Sí, y la vacuna tiene que probarse y tenemos que ver los efectos secundarios de la vacuna, o sea, no es tampoco que a la segura que es una maravilla y ya se acabó, no, es que realmente no sabemos, la han hecho tan rápido que hay que tener los controles de calidad a largo plazo porque los efectos pueden aparecer a un año o dos años. Entonces, es el momento de replantearnos y decir, ok, es importante los proyectos COVID, pero no todo es eso, o sea, no todo es salud y todas las medidas sanitarias. Yo las apoyo, soy consciente, tenemos que cumplirlas, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad de máscaras, distanciamiento, lavado de manos, todo eso es perfecto, pero no podemos parar el mundo, tenemos que seguir viviendo, tenemos que, ya no es ni siquiera reactivar la economía, es recuperar lo que queda. Realmente cuando uno ve un desempleo del 24%, un subempleo del 20% y si le suma la informalidad, estamos, es increíble, todas estas semanas de todos los comercios cerrados, los ingresos a tributación van a bajar cuando más necesitamos ingresos para sostener todas las necesidades del Estado y la solución no es simplemente préstamos, 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 préstamos para generar bonos para asistencia. Lo que necesitamos generar es empleo, es volver a tener oportunidades, es traer inversión, es que el país salga de ese estancamiento. Y mi crítica dura ha sido cuando usted oye al ministro de Hacienda decirnos en el Congreso que a él no lo escuchan cuando se toman las decisiones que se cierra o que no se cierra. Y la ministra de Planificación dice a mí me invitan de vez en cuando. Entonces en realidad quien está dirigiendo el país es el Ministerio de Salud. Ha hecho un excelente trabajo. Yo le agradezco al ministro Sales y le admiro todo su trabajo y su esfuerzo. Realmente somos un ejemplo en todo este manejo, pero ahí no termina el país. El país, la visión estadista la tiene que tomar el presidente o ir a sus ministros y diseñar una ruta a seguir apoyado con el sector empresarial, no constriñendo al sector empresarial, sino más bien uniéndonos en todos los esfuerzos porque es como una guerra. Tenemos que unirnos porque no es simplemente con un eje como salud el que podemos salir adelante. Me quiero quedar con un mensaje tan valioso como el que plantea Doña Soyle, diputada de la República, donde la unidad es la única forma de lograr reivindicación y para eso necesitamos que también la política pública esté dispuesta a eso. Ya casi regresamos. Estamos en 360. Estamos desde el campus Rodrigo Facio haciendo para ustedes televisión de servicio público y hoy en 360 conversamos con Doña Soyle Bolio Pacheco, diputada independiente de la República. Quedamos un poquito en esa hoja de ruta que desde las diputaciones se han venido a plantear una gran cantidad de temas. ¿Cuáles son tal vez los tres temas más importantes, Doña Soyle, que deberían de estar hoy en esa mesa de 360? Lo primero es equilibrar el tema sanitario con el tema económico y tenemos que empezar a generar empleo. Nosotros no podemos seguir con un desempleo del 24% y un subempleo del 20%. Atención al empleo, entonces. Atención al empleo es fundamental. Seguido de atención a la seguridad. Cuando usted ve que ya Estados Unidos nos puso en la lista roja de que no viajen a Costa Rica, que nos iguala a Honduras, entonces realmente eso me preocupa desde el punto de vista del turismo que puede venir y que nos ha generado siempre muchísimos ingresos. Recordemos que los números en suicidio a nivel costarricense están categorizados por la Organización Mundial de la Salud casi como una pandemia también. También. Es por toda esta frustración del desempleo, por toda esta inmersión de deudas, porque se sabe que el costarricense está sobreendeudado. Y en el tema de seguridad no solo afecta el turismo, afecta las inversiones, porque nadie quiere venir a invertir, y también nos afecta, me preocupa muchísimo, las exportaciones. Usted ha visto que constantemente estamos con embarques de piña, de banano a Europa, que van cargados de droga. A pesar de que el Ministerio de Seguridad hace una excelente labor, tenemos que todavía fortalecer más el tema de seguridad, porque es como un pulpo que afecta a toda la sociedad. Y si usted ve los muertos por sicariato y muertos por violencia, de acuerdo a lo que han salido en la prensa, son más que los muertos por COVID. Ese es el otro tema. Entonces, todo lo que es empleo, el otro tema es la seguridad y el otro tema es la educación, porque hay que ver cómo vamos a rescatar estos muchachos que perdieron tres meses el año pasado con lo que están perdiendo este año. Hay una generación que va a estar totalmente golpeada por esta pandemia y por la huelga del año pasado. Bueno, le leí a doña Silvia Hernández en un discurso, un planteamiento que hacía y lo destacaba de esta forma. Dice que existe una enorme incapacidad para garantizar, siendo potestad inclusive del Ejecutivo, tener conocimiento de los proyectos para enfrentar esta crisis. ¿Identifica usted alguna vía en el Ejecutivo que verdaderamente muestre proyectos en esa hoja de ruta que hoy usted nos pone en esta mesa de 360 como tres temas muy importantes? Es que la respuesta la podemos ver, digamos, en los proyectos que convocó el Ejecutivo este mes, que es un mes crítico con la pandemia, con el desempleo, con la inseguridad. Y si usted ve las primeras semanas, las convocatorias eran donaciones de terreno, eran autorizaciones. Hasta esta semana es que está el proyecto del Fondo Monetario de los 508, que desconvocó todo para sacar adelante ese proyecto, pero si usted ve, es hasta ahora. Pero desde el primero de agosto a ayer o antier, los proyectos eran de sentarse a llorar, porque usted no ve ningún proyecto fuerte, no es porque sea mi proyecto ni porque yo tenga, ni que sea ego. Pero, por ejemplo, todos sabemos la generación de empleo que puede dar la industria del cáñamo, porque es un cultivo versátil, una materia prima para textiles, para plástico, para zapatos, para papel, en fin, cosméticos, es un superalimento y es una posibilidad de generar empleo. Y no le digo lo de cannabis medicinal, porque ahí tendríamos una inversión enorme de las grandes farmacéuticas que utilizan estos aceites de la planta del cannabis para medicamentos. Lo que bien es cierto es que el proyecto de tanto el cannabis como el cáñamo con fines medicinales serían a largo plazo. En un cuarto plazo, todos los procedimientos que hacen la implementación de ello, doña Zoyla, podrían enfrentar una serie de procesos, como los protocolos que vivimos hoy para entrar acá al canal, donde nos toman la temperatura, donde tenemos que venir con una careta. Sí, el proyecto es a mediano o largo plazo, pero cuando usted ve la desarticulación que hay, por ejemplo, que los alcaldes se reúnen con el Ejecutivo y salen felices diciendo, cuando las semanas desde el Día de la Madre todo va a estar abierto, todo se logró y se amplió la restricción. Ok, ampliaron la restricción de las 5 de la tarde a las 9 de la noche y permitieron a los comercios y restaurantes abrir con un 50% de aforo. Pero, digo yo, los vacilaron, ¿por qué? Porque solamente podía circular un carro entre semana, una placa de carro entre semana y una al fin de semana. Entonces nadie podía ir. Todo estaba abierto, se volvieron a preparar, compraron y de lunes a viernes solo podía circular una placa. Y lo peor es que propiamente el Día de la Madre, el 15 y el 16, todo cerrado, no podían atender público. Entonces, no hay articulación, no hay coordinación. A lo que quiero ir, usted presentó el proyecto 2019 y sé que ha tenido un diálogo con el ministro de Agricultura en su momento. Y ha costado mucho porque estamos a un año después y usted nos da las bonanzas de un proyecto como estos, pero tampoco hay una iniciativa legislativa que le respalde para que lo que pudo haber sido desde el año pasado, en el corto plazo, ya tendríamos una salida. La planta de cáñamo, usted la puede empezar a cosechar a los 100 días, así hablamos aproximadamente unos 100 días. Si usted ve Colombia, ¿cómo está? Pero los procedimientos para los avales farmacéuticos es muy complejo. Ya hubiéramos avanzado muchísimo en la tarea. Pero es tan frustrante cuando usted ve que la oposición, he oído y me lo han dicho, que mucha oposición del Ejecutivo, el proyecto es porque es un proyecto que genera ruido. Yo soy una persona racional, a mí eso no es un argumento que me satisfaga, que me digan que genera ruido el proyecto por tener el cannabis medicinal. Porque para mí genera ruido la UPAT, para mí genera ruido el helicóptero ahora de Punta Elita, para mí genera ruido otras cosas, no genera ruido por ser un extracto de una planta como el cannabis. Es que no me calcen el cerebro, realmente son las incongruencias que no me satisfacen y por eso soy tan dura a la hora de expresarlo. ¿Siente que le han fallado a los compañeros en la Asamblea Ejecutiva para respaldarlo? Porque sé que José María Villalta en su momento lo vio desde la coordinación específicamente que tiene él en ese tipo de proyectos. Más bien, siento un gran apoyo de los compañeros. ¿Por qué no se convierte en ley un proyecto si tiene tanto respaldo? Sí, porque ha sido un proceso de explicar uno por uno de los diputados en qué consistía. Porque muchos creían que era como la película de Susa Sarandon, de este modo de que salía fumando marihuana porque ya se estaba muriendo de cáncer. La gente cree que es autorizar fumar la planta en casos que se necesite por motivos de salud. No se imaginan que lo que es es extraer el aceite como se extrae de las aceitunas, el aceite de oliva y que eso es un precursor para medicamentos como la cocaína o los opiáceos tienen miles de medicamentos. Entonces, a través de un proceso de convencimiento, hoy día el proyecto cuenta con los votos. Entonces, ahora lo que tenemos que acelerarlo, hablando de José María Villalta, él está en la Comisión de Ambiente, el proyecto está en la Comisión de Ambiente y él ha presentado un texto sustitutivo que a mí me ha satisfecho muchísimo. Lo hemos trabajado juntos, lo hemos mejorado juntos, realmente le he hecho un gran trabajo porque este primer proyecto fue el primer proyecto que yo presenté, el de cannabis. Y lo hice casi como una tesis de agronomía. Faltaba un poco toda la proyección política por la falta de experiencia, pero entonces a través del proyecto con José María Villalta se ha mejorado y está a punto de dictaminarse en comisión, pero como no fue convocado no pueden entrar a dictaminarlo. Yo esperaría que ahora en septiembre esté dictaminado y poder lograr el acuerdo en jefes de fracción de que me lo pongan en el orden del día, porque si no está convocado por el Ejecutivo, cuando son las ordinarias, siempre es por acuerdo de jefes de fracción. Y ahora yo, como diputada independiente, no tengo un jefe de fracción que me vaya a defender el proyecto. Entonces se me hace un poquito más cuesta arriba. Pero si los jefes de fracción, la mayoría, están convencidos del proyecto. Pues bueno, me quedo con ese argumento de Doña Soyla, un proyecto que posiblemente vea luz en este 2020. Estamos en 360. Ya regresamos. Regresamos. Estamos en 360. Estoy conversando con Doña Soyla Bolio Pacheco. ¿Ha tenido esta administración de Don Carlos Alvarado algún ministro de la Presidencia que tenga contacto directo con la Asamblea? ¿Por qué es que han pasado varios, Doña Soyla? En el caso de Don Víctor Morales, probablemente por ser compañero, teníamos mucho más acceso y más comunicación y había una mayor presencia. En el caso de Don Marcelo Prieto, es muy, muy poca la presencia que yo veo en la Asamblea Legislativa. Es muy poco lo que él va, es muy poco lo que él, al menos en mi caso, se comunica. Como que creo que la comunicación va tal vez con uno o dos jefes de fracción de liberación o tal vez otro, pero no veo esa función de poder hacer una comunicación constante con los diferentes, con los 57 diputados que al final de cuentas todo voto vale igual y la información debería circular hacia todos los diputados y no solamente hacia algunos diputados. Pero sí hay una gran ausencia en la Asamblea Legislativa de la presencia. ¿Cómo catalogaría usted, usted que está en directa, cómo catalogaría esa labor? Creo que me queda debiendo. Realmente hay que tener un enlace más fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, más en una época de pandemia. Algunas manifestaciones de él me han preocupado muchísimo, como cuando dijo que las calificadoras no nos daban de comer, como cuando dijo que no se podía generar empleo, donde ve que solo la generación de empleo puede ser en el sector privado, el público, cuando veo que la única solución que tienen es impuestos, 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 todo eso me da terror, me aterra. Y creo que hay poco diálogo, poca comunicación, poca transparencia. Y sí, no considero que es en estos momentos el que tenga el peso, el liderazgo y la conducción de ese enlace. Llegó un momento en que esa visión clásica del quédate en casa ya no funciona, doña Zoyla. Es que el quédate en casa funciona para el empleado público que puede seguir recibiendo su salario haciendo teletrabajo. Pero para, por ejemplo, una mujer madre de tres hijos, que su trabajo es... Con empleado también del sector privado que tenga esa oportunidad de trabajar remoto. Algunos que otros sí, pero digamos el caso de muchos empleados tienen que ir a trabajar, tiene que ser presencial. O los que trabajan por su propia cuenta, como una manicurista que va de casa en casa, que tiene varias señoras, que las visita, que tiene un carrito y va a las diferentes casas. Pero entonces imagínese, quédese en casa, no puede sacar el carro, no puede trabajar, no puede llevar comida. Entonces, el problema es que no todo el mundo puede quedarse en casa. No todo el mundo tiene una empresa para la cual trabaja que puede darle el teletrabajo. O no todo el mundo puede contar con una carta de un patrono para poder salir a trabajar. Si tenemos esa visión tan clásica y que ya no es operativa, nos encontramos con un panorama en la que la reactivación no es tal, sino estamos en una etapa más de recuperación. Doña Zóvila, en esta etapa de recuperación, ¿qué se está haciendo desde la Asamblea Legislativa directamente que usted cree que tiene incidencia en que la economía empiece a respirar? Hubo un esfuerzo que se hizo y que lo logramos del proyecto del señor Thompson, por ejemplo, en turismo, que era el traslado de los feriados a los lunes, porque entonces eso podía reactivar todo el tema del turismo, volver a darle clientes a diferentes hotelitos y restaurantes, por ejemplo, Camino a Poas, que todo estaba cerrado. Pero tendría usted que ir directamente a un lugar y tener esa cita ya pactada y tiene que ir a un hotel. Y se lo digo porque... Sí, y ahora es más grave, porque ahora tiene que tener el permiso de salud del hotel. No solo es su carta, sino usted tiene que decirle al hotel que le dé el permiso de salud de que la patente está vigente. Entonces, cargan a el que va a ir de un montón de trámites burocráticos. Si alguien quisiera madrugar para ir en la pura mañana a la playa... No, entonces, eso no ayuda. ...y el cantón es naranja versus un amarillo, hay una complejidad tremenda. Y vea esto del lunes pasado. Ya estaba la ley firmada, ya se había implementado. ¿Y qué pasó? Que estaba la restricción. Entonces, de nada nos sirvió que estuviera el lunes feriado si estaba la restricción esta dura. Entonces, los esfuerzos que hacemos desde la Asamblea Legislativa muchas veces se vienen abajo por las directrices que se toman, como por ejemplo con la restricción que no permitieron que se gozara ese lunes para poder salir de San José y reactivar un poco esos restaurantes. Lo que usted dice es muy duro para el televidente, porque usted lo que quiere decirnos es que entre los poderes no se está dialogando. No se está dialogando. Además, hay que dar un dato periodístico que salió en estos días, que es que la actualización de los datos se está leyendo de manera extemporánea también. Y entonces, eso es una realidad que tiene una afectación directa sobre cómo es el comportamiento de la circulación. Hay una falta de un rigor científico. Esto de la restricción se ha hecho casi como al tanteo. Y realmente creo que yo lo estuve criticando en semanas anteriores porque yo sé que siempre ha habido filas en los buses. Esto no es un producto de la pandemia, las filas en San José en los buses. Pero que la restricción y esta situación ha generado que se aumente el uso de los buses, se ha aumentado. Porque antes podría ir una persona a trabajar en un carro con cuatro o cinco compañeros, pero hoy día se utiliza más el bus. Entonces, genera más presas. Y si usted, más presas de gente. Entonces, si usted ve una foto que salió hace unos días, era un bus con gente de pie otra vez. Aunque está prohibido, el bus iba lleno. Disminuyen la flotilla. Aumenta el volumen de gente. Entonces, esto no está ayudando en nada. Es el momento de replantear. O sea, como yo lo digo, hace cinco meses pensamos que esto iba a ser un mes. Nosotros podíamos hablar de uno o dos meses de quédate en casa. Podíamos hablar de un mes de restricción, pero no podemos hablar de un año de seguir esto. Cuando la ley de emergencias le dice a usted que usted puede tomar estas medidas, pero por cinco días, por un estado, digamos, de un huracán y una emergencia, pero estamos a cinco meses, ya tenemos que hacer un alto. El gobierno tiene que hacer un proceso de negociación o ir a los diferentes sectores y tomar en conjunto con una visión estadista las decisiones para adelante. Ya no podemos creer que esto va a ser un mes, sino a un año plazo. Y si no lo hace, doña Soyla, porque este diálogo que tenemos es muy rico para el televidente, pero si en esa hoja de ruta no se toman decisiones, como inclusive lo decía doña Silber Hernández, en materia de proyectos específicos que demuestren cómo van a ir avanzando poco a poco en esta afectación que puede ser de año y medio, lo ha dicho usted, pero lo he escuchado en virólogos, que si la vacuna llega hasta entre dos años, vamos a tener que esperar más tiempo. Entonces no podemos, quédate en casa, no va a funcionar para dos años. No, hace mucho tiempo no funciona, doña Soyla. Hace mucho tiempo, o sea, igual que la restricción, ya hay una molestia en la gente, ya la gente siente que le está apretando el zapato, y sobre todo, por ejemplo, a mí me decían muchos empresarios turísticos pequeñitos, bueno, yo gasté los ahorros porque no quería despedir a la planilla, pero ya me quedé sin ahorros, no necesito empezar a trabajar porque ahorita vienen los aguinaldos. Si no me dejan abrir, pero que me dejen abrir, no es que me dejen abrir, pero ponen la restricción para que nadie venga, entonces más bien es más caro porque tengo el personal, compro todo y nadie viene a consumir. Me queda muy poco tiempo, pero esta pregunta siempre que tengo una persona que pertenece a la Asamblea Legislativa, se la pregunto y aprovecho eso. Yo he venido como director de este canal liderando que tengamos cobertura en todo el territorio nacional, hay un proyecto de ley que está a las puertas de convertirse en ley de la República. ¿Usted respaldaría que el canal tenga cobertura en todo el territorio nacional? Por supuesto, es un medio de educación, es un medio de comunicación y la información todos lo merecemos tener y por supuesto que contaría con mi apoyo. Dígame qué número de proyecto es para estudiármelo y apoyarlo, porque yo sí creo en la comunicación y en la información a nivel nacional, todos tenemos que saber. Pues un gusto tenerla en 360. Lo he disfrutado muchísimo, se me hizo rapidísimo y gracias por la invitación. Bueno, espero que ustedes estén muy bien en su casa, recuerden que también hay que salir a trabajar y que para eso debemos de utilizar todas las medidas de protección necesarias. Que tengan muy lindo día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!